Tu cuerpo sabe de valses, y cuando tus piernas te atrapan, no decían nada y ando, te ando tanto como el dinero, aunque en estas decisiones, te hacen la prioridad, mas hasta en estas nociones, y con la colombiana que se va a cambiar y la tumba también en París, y a mandar un soque para el ojo, solo yo que podí, tu cuerpo sabe de valses, y cuando tienes el pelo, que se oye un poco de valses, y ahora dice que no, yo no sé, y si me ha visto se supone, que no se me ha visto, que si me encuentro como los niños, ¡Gracias!